Gaviña, ¿hay ceviche brasilero? No. Y es por eso que hemos invitado hoy a nuestra amiga Gaviña porque tiene un punto de vista neutro. ¡Hola, gente! Bienvenidos a Bordo de Incubadora Cósmica. Hola, Andi. Hola, Mayita. Y yo soy Gaviña. Y hoy vamos a tener un desafío cósmico de ceviche vs ceviche vs ceviche. Bienvenidos. La prueba consiste en probar tres variedades de ceviche y calificar tres aspectos. La textura, el sabor y la apariencia. Vamos a probar tres variedades de ceviche. La mexicana, en su versión veracruzana, la ecuatoriana y peruana. Todos son de pescado. Y les vamos a calificar del uno al cinco en estos aspectos. Uno siendo la calificación más baja, o sea que no nos gusta. Y cinco siendo la mejor y que queremos más. El primer ceviche que vamos a probar es del ceviche peruano y ahorita vamos a calificar la apariencia. A ver, apariencia. A ver. Uno al cinco. O sea, me gusta el hecho de que son como pedacitos más grandes y están como todos separados. A mí me gusta la mezcla de colores. Sí, se ve muy bonito. Especialmente por el camortí. O sea, está bonito. Está como... parece una ensalada de fruta. Por la papaya, que no es papaya. Ya. ¿Damos ahorita las calificaciones? Del uno al cinco apariencia, yo creo que un cuatro. Yo le voy a dar cinco. Yo le voy a dar cuatro. En cuatro. A ver, probemos, ¿no? Lo siento es probar. A ver, probemos. A ver, yo quiero mezclar todo. Para que todo se mezcle. Ay, me comí algo fuerte. Es como curar el chuchaki por adelantar. Está rico, pero qué picante. Muy, muy picante. ¿Sabor? Cuatro. ¿Tú, Gaviña? Yo le doy cinco. Está rica. Yo también le doy cinco. Como que siento que sí se diferencia mucho del ecuatoriano. Oye, pero es de gustar. Están comiendo todo. Así hacemos las cosas. Textura. No está tan curtido. Entonces está como medio crudito todavía. Yo creo que me gusta eso. A mí también. Oye, ese pescado no es cocinado, ¿cierto? Es solo curtido con limón. Con limón. Ajá, pero este es menos curtido que los otros. Por eso ves que es un poquito más así como... A mí me gusta mucho esa textura. Sí. A ver, textura. Cinco. Me gustó la textura. Gaviña. La textura también me gustó. Cinco. Yo le voy a dar cuatro. Solo para generar polémica. Muy bien. En los comentarios. O sea, yo sí debo admitir que no había comido por full tiempo, pero quería probar. Pero este es como el ceviche estandarte, así. Es como que ha ido por todo el mundo, ha viajado por todo el mundo el ceviche. Pero... Es súper famoso. Hasta tienen los peruanos día del ceviche. En serio, yo quiero estar ahí ese día. El siguiente ceviche es la versión ecuatoriana. Entonces, primero, apariencia. Luce apetitoso, un poco caótico quizá por tanto elemento. Un poco caótico. Está así como que pusieron todo ahí. Ajá. O sea, dicen ustedes que no es culpa del ceviche. Es barroco, es barroco. Es barroco. Ojalá que llegue como apariencia barroca. Ya. Entonces, calificar. A ver, Gaviña. Ya, voy a dar un tres porque si no me va a... ¿Ya? Tres. Tres. Pero dices tres. A ver, el sabor. Sabor. O sea, como que esto se mezcla más. Hay como que sabores diferentes y no es picante. Esa es como la gran diferencia. Me gusta que no sea tan fuerte. O sea, igual aquí hay que agregarle también el limón para hacerlo un poquito más fuerte. Ah, eso iba a decir, no se siente tan ácido. Claro. Se lo puede hacer más ácido, pero veamos. A ver, sabor. A ver. Yo digo sabor cuatro. Sabor cuatro, yo también. Me gusta el patacón. Mezclado. Yo le daría un precio. Textura. Es lo que decía, que es tan variado porque tienes cosas súper suaves como el pescado, tienes el tomate. El canguil. El canguil. Le ponía todo y es líquido y hasta ahora no entiendo por qué. Y el todo. Soto con canguil. Ceviche con canguil. Todo con canguil. Todo con canguil. Pero está rico. Textura, yo digo tres. Yo digo cuatro. A ver, ¿es la textura de todo o del pescado? Claro. De todo. La mezcla de texturas me gusta. Pero el pescado sí se siente un poquito seco. Como que... También es la preparación esta. Está un poquito seco, sí. Entonces yo le daría un tres también. Ahora vamos a probar el ceviche mexicano. En su versión veracruzana. Solo una advertencia antes de que coman y que hagamos todo. Tiene jalapeños, ¿ya? Así que pilas. Apariencia, primero. Se ve apetitoso. Me gusta full que tenga aguacatito. Sí, el aguacate le da. El aguacate le da. El aguacate es de alegría en general. Siempre. El aguacate es de sabor. Y tiene el cinturón. Es así como que... Es misterioso. Es así como que... ¿A qué sabe? Claro, es lo primero que te preguntas. ¿A qué sabe esto? Es un ceviche misterioso. Yo le doy cinco. Por el aguacate. Sí. Principalmente por el aguacate. Yo le voy a dar un cuatro. Yo también. Cuatro. Yo también le doy cuatro. O sea, nunca opinan igual que yo. Esto parece. ¿No? Están más encomunados. Ay, a mí, ¿ustedes? Ok, vamos a probar. Vamos a probar, ¿ya? Asele. Es aceituna y jalapeños. Jalapeños. Y lo que tiene la diferencia es que tiene aceitunas, jalapeños, lleva orégano y se los sirve como con nachos y aguacate. Que eso es como las diferencias mayores con los otros cevichas. Ay, me dio miedo con tu presentación del jalapeño. ¿Será que está muy picante? Hasta ahora está suave. No, sí, está muy picante. Yo me voy a hacer como una mezcla de todo ahí mismo. Ajá, hay que probar con todo mezcladito. Creo que nunca he probado un ceviche con este sabor. Nunca. ¿Nunca? Nunca. Pues bienvenida a bordo de la encuadra cosa. El día de hoy. Que nos va a morir. El orégano es como... Es raro. Le da un toque... Le da ese toque italiano, ¿no? Pero insisto, el aguacate debería estar en todos los ceviches. Es la mejor idea que... Oye, le queda full bien. O sea, es rico, pero es raro. Es que el orégano y el aguacate son así como quiero. No sé, nunca me imaginé esa combinación. Esa combinación, yo tampoco. Ajá, por eso digo, es muy nuevo esta combinación de sabores. A ver, sabor. Yo le doy tres. Yo también le doy un tres. Yo también le voy a dar un tres. Pero creo que es porque no estoy acostumbrada a los sabores. Sí, solo es una mezcla un tanto extraña. No está mal, pero creo que sí me podría hacer adicta a esto igual. Siguiente. Me gusta un go. Textura. Me gusta la variedad. Igual el pescado creo que está un poquito seco así. Lo que quería preguntar es... Ese pescado es cocinado, eso no está cortido. Capaz sí está cocinado. Aunque quién sabe. O sea, tengo entendido que las tres variedades son con pescado curtido. Y solo porque el pescado no... Solo no me gustó la textura del pescado. Yo le voy a dar un tres de la textura. Yo también tres. Yo le daría un dos por la textura del pescado. Pero como el aguacate salvo ya... El aguacate es todo. Pero sí es una combinación súper rara. O sea, orégano, pescado, cebolla... El orégano es súper fuerte, ¿no? El sabor es súper predominante. A ver, bueno, ¿qué tal les pareció probar estos ceviches? ¿Creen que se diferencian mucho? Sí. ¿Qué creen que tiene el peruano que hace que se vuelva... Que sea tan popular? ¿Y qué hay de trascender? La parte ástida del asunto lo hace trascender porque se te impregna. O sea, muy memorable. ¡Guau! Ay, no puedo hacer ningún comentario porque yo no me estoy así esparado. Estaba rico. Bueno, Ejendros, ese fue nuestro show de hoy. Muchas gracias por vernos. Y no se olviden de suscribirse, de darle like y de compartir. Y gracias a Gaviña por venir el día de hoy. Gracias. Si quieren seguirla, pueden ver aquí sus redes sociales. Muchas gracias por haber invitado y muchas gracias a ustedes y a los miembros por virem el programa. ¡Nos vemos!